Bienvenidos a Archivo Futbolero, un viaje por la historia del fútbol en el que recordamos a jugadores, equipos y competiciones. Mi nombre es JR y en el capítulo de hoy vamos a recordar tres porteros africanos míticos que jugaron en la Liga Española. Este viaje por la historia de algunas porterías de la historia del fútbol español empieza en la antigua casa del Real Club Deportivo Español, en Sarriá, el que sería el hogar de Tomi Encono durante ocho temporadas. Aunque la aventura española del meta africano empezó en Galicia, donde Camerún disputó sus partidos del Mundial de España 82, y sus buenas actuaciones hicieron que el español se interesara en el portero africano. El camerunés rápidamente se convirtió en un ídolo para la afición perica. Actualmente es considerado como una de las más grandes leyendas del club. Portero de paradas espectaculares que levantaba pasiones no solamente en el club blanquiazul, sino en gran parte de los aficionados al fútbol. Por ejemplo, Buffon, que siempre ha declarado su admiración por el portero africano. Entre sus grandes actuaciones se recuerda un gran partido frente al Real Madrid, en la que se llevó una gran ovación por parte de los aficionados del club blanco. Era su primer partido en el campo del club merengue, y ofreció un recital bajo palos que sirvió para que el club barcelonés arrancara un valioso punto de su visita al Bernabéu. Como jugador perico, en cono vivió casi todo lo que puede vivir un jugador. Temporadas tranquilas, descensos, ascensos, clasificaciones europeas y hasta una final de la UEFA. Una UEFA que poco tenía que envidiar a la Copa de Europa, actualmente Champions League. Y precisamente fue en esa temporada en la que probablemente se pudo ver la versión más top del meta camerunés. Un equipo un tanto irregular en liga que en Europa se mostraba como un conjunto infalible. Apodado el Diabolo Nero en Italia después de una de las hazañas de aquel equipo, la eliminación del Milán en dieciséis avos e Inter de Milán en octavos. En cono disputó su última temporada en el español en segunda división, logrando ascender al equipo a la máxima competición. La temporada siguiente dejó el equipo para iniciar una nueva aventura en el Sabadell. Tomi en cono, con 249 partidos, es uno de los jugadores extranjeros que más partidos ha jugado con el conjunto perico, y actualmente sigue ligado a la entidad como asistente técnico. El segundo nombre propio de este capítulo es el del mítico portero del rayo Wilfred. Un portero que sin ser para nada un mal jugador, se le recuerda sobre todo por su entrega, trabajo y humildad. Un tipo cercano que rápidamente se convirtió en una más de Vallecas, y que todo el mundo tiene buenas palabras sobre él. Cota, uno de sus compañeros de equipo, declaraba en el confidencial que Willy era la mejor persona que había conocido. Llegó a Vallecas la temporada 90-91 para defender la portería de un rayo que militaba en la segunda división del fútbol español, y en su segunda temporada como jugador rayista fue pieza clave para lograr el ansiado ascenso a primera. Dos permanencias, un nuevo descenso y un ascenso inmediato, fue la trayectoria del equipo durante la etapa del meta nigeriano en el rayo. Los aficionados al rayo disfrutaron de grandes partidos de Wilfred, pero si por algunas actuaciones es recordado, es por los partidos frente al Real Madrid de la temporada 92-93, clave en la victoria en Vallecas por 2-0 y sobre todo por el empate a uno en el Santiago Bernabéu, parando un penalti a Michel. Después de dejar el rayo, militó una temporada en el Écija y poco después se retiró. Lamentablemente no tuvo una vida fácil después de colgar los guantes. Su mujer enfermó de gravedad y Wilfred invirtió todos sus esfuerzos y ahorros para intentar curarla, pero falleció. Trabajó en distintos empleos lejos del mundo del fútbol y una vez más le tocó afrontar una dura situación. Fue diagnosticado de cáncer y lamentablemente falleció en 2015. Actualmente la puerta número uno del estadio de Vallecas lleva su nombre acompañada de un mural con su foto y una frase que dice, por tu defensa de la franja y tu lucha contra el racismo, el rayismo nunca te olvidará. Sin ninguna duda, todo un ídolo del rayo vallecano. Y finalizamos este capítulo en Galicia, concretamente en Acoruña. En verano de 1996 era presentado como portero del Depor un veterano portero de 32 años que todo indicaba que venía para ser el suplente de otro fichaje del club gallego y una de las sensaciones de la Eurocopa del 96, Peter Kouba. Pero la realidad fue otra muy distinta. Songo se hizo desde el inicio con la titularidad en la portería y no la dejó hasta la temporada 2000-2001. Portero ágil y de impresionantes reflejos que además tenía un gran compromiso con el club. Fue capaz de lograr un Zamora en su primera temporada como jugador deportivista, encajando 28 goles en 37 partidos. Y fue el portero titular del título oliguero de la temporada 99-2000. Ya como suplente de Molina, también formó parte del equipo que ganó la Supercopa de España la temporada siguiente, en la que fue titular en el partido de ida. Después de dos temporadas en el Mets francés, Jackson Goh regresó al Depor, ya como tercer portero, en la que su presencia bajo el arco fue prácticamente testimonial. Al final de la temporada 2003-2004, decidió colgar los guantes. Y hasta aquí este capítulo. Gracias por escucharlo y recuerda que tienes más fútbol retro en la cuenta de Twitter de Archivo Futbolero, arroba archivo fut. Hasta la próxima, futboleros nostálgicos.